Bienvenido a este canal donde te presentamos las tendencias, novedades y dramas dentro de la comunidad influencer y farandulera en internet. Desde que despegó su carrera en YouTube, Jackie Hernández ha sabido mantenerse en la plataforma gracias a su versatilidad para los negocios, emprendiendo así varios proyectos y cambiando su contenido para mantenerse vigente y en el gusto de la gente, siendo su proyecto más importante su marca de maquillaje Yerisbeauty. Sin embargo, desde hace unos meses también se ha desarrollado como consultora, aunque a mí honestamente no me queda muy claro, pero que le ha dado la oportunidad de desenvolverse en otros ambientes viajando y asistiendo a reuniones. La semana pasada Jackie estuvo de vacaciones en la Ribera Maya, donde compartió varias historias en diferentes lugares turísticos, probando los platillos del lugar y subiendo algunas fotos de ella frente a la playa. Hasta ahí todo perfecto, lo impresionante son los comentarios en sus últimas fotos de vacaciones, donde más de una de sus seguidoras concuerdan en que su figura es hecha en algún consultorio. A continuación las dejo con algunos de los comentarios en esas imágenes. Chicas, este cuerpo no es solo de ejercicio, puede ser que se haya colocado algún relleno en las caderas, es obvio, sin desmerecer su vientre plano que sí es por dedicarse al gym. Esa cadera está inflada con rellenos y yo sí opino de su cuerpo porque ella publica fotos de su cuerpo, no de un café, no de una cosa en particular, por lo tanto puedo y quiero opinar que eso es falso. Es que nadie discute que se haya operado, lo que sí es que ella quiera hacer creer que fue por ejercicio. Chicas, también mantener un cuerpo comprado es de gran mérito, así que si ella tiene para costearlo y mantenerlo es de mucho esfuerzo, luce hermosa. Muy buen cirujano, aunque ella diga que es ejercicio, sí, cómo no. Refina la doña con los tatuajes, cuando sea grande no quiero ser como ella, por favor. Chicas, un cuerpo fit es mejor que ese que ella jura y asegura que es resultado de sus horas de gimnasio en su garage. Yo solo veo a una mujer realizando sus metas, mostrándonos que sí se puede y si dentro de eso también está mostrar el trabajo en su cuerpo por ejercicio o cirugía, es lo de menos. Yo solo la veo feliz y compartiendo un poco de su vida, mostrándonos una red de apoyo, somos mujeres, hay que aprender a ver y a respetar a otra aún así nos guste o no lo que vemos. ¿Por qué mentir a la gente y hacer tanta payasada con videos, fotos y demás? Diciendo que se quita el hule que se mete al cuerpo para después volvérselo a poner, ya parece que por el ejercicio tiene ese puntaje y las caderas así, ni la gente que realmente se mata en el gym tiene ese cuerpo, que no invente y quiera engañar diciendo que su cuerpo es natural. En mi opinión pienso que su cuerpo no se ve natural, ha pasado por procesos quirúrgicos, eso está más que claro y eso no tiene nada de malo, lo negativo es que Jackie jura que sus implantes fueron removidos y que su cuerpo es natural. ¿Por qué mentir a la gente que tanto la quiere y respeta? ¡Qué decepcionante! Ella se maneja como alguien como cualquiera que se mira al espejo. ¿Quién pudiera tener semejante cuerpo? Es suyo porque pagó cualquier cosa que se haya hecho, así que sí, dejen de tener tanta envidia mujeres y mejor levántense cada mañana como lo hace ella a ejercitarse y no andar mirando Instagram a charlar de cuerpos de otra persona. Qué ganas de esconder lo obvio, sobre todo porque ya en el pasado contó sobre sus cirugías y ahora quiere hacernos pensar que su cuerpo es de gym. No nos engañes Jackie, te engañas tú misma. ¿Por qué tan chiquito el tatuaje? Es solo una opinión, pero creo que escoger ese diminuto bikini que se le pierde entre los tatuajes no se ve muy elegante que digamos. Es lamentable que tengamos que opinar esto de Jackie, pero ella se pone en esta situación. Si hubiera modelado otra cosa se vería mucho mejor. Posterior a esta situación, los comentarios han seguido fluyendo sobre la misma línea, después de que la influencer publicara otras imágenes similares a las que acabamos de ver. Cuéntanos en los comentarios, tú qué opinas al respecto. No olvides dejarnos un like y seguir este canal, así como el de los involucrados en este video. Hemos terminado el workout del día de hoy y es que, oh my god mis amores, la verdad, ya me estaba sintiendo aguadita como gelatina. Y es que no es que yo sea fitness ni mucho menos, pero sí se nota la diferencia cuando haces ejercicio y cuando no. Te sientes un poquito más durita, más así como que compresa, ¿no? Ya me estaba sintiendo aguada, aguada, aguada. Dije, no manches. Lleva como dos semanas de no hacer ejercicio en lo absoluto y ya desde hoy me prometí entrar en rutina de nuevo porque es bueno para la salud y también me siento mucho mejor. Yo soy Mali y esto fue En Un Click. ¡Nos vemos!